Como bien dijo, mi nombre es Sebastián Coyola. Yo soy gerente de desarrollo de estrategia de mercado para Adama. Venimos diciendo Adama, Adama. Es lógico porque es la pronunciación en español, pero la realidad, la compañía, la forma de decir correctamente la compañía es Adama. Gracias Beto y Luis por invitarnos a esta jornada. Brevemente, en estos 10 minutos que nos quedan, la idea es tocar 3 puntos importantes. Primero, presentar nuestra compañía, presentar Adama. Posteriormente, voy a tomar 2 o 3 minutos para hablar de nuestro programa Maleza Cero. Es un programa importante que hemos lanzado el año pasado con respecto a las soluciones para el problema de malezas difíciles, tanto tolerantes como resistentes. Y al final, voy a hablar un poquito sobre nuestro fungicida Advance, que se llama Custodia, y el impacto en el rendimiento. Bueno, Adama es la evolución de Magán, de Magán Argentina. Magán Argentina tiene una historia de 17 años en nuestro país. Y un poquito para contarles sobre el tema de la evolución desde Magán hasta Damá. Es necesario remontarnos a la década del 40 y 50, donde jóvenes emprendedores de origen israelí desarrollaban dos compañías. Una primera compañía dedicada a la producción de herbicidas, esa compañía era GAN. Y una segunda compañía dedicada a lo que eran insecticidas y fungicidas, esa compañía era Magtellín. En la década del 60 y el 70, estos jóvenes innovadores fueron mejorando sus tecnologías de aplicación, su tecnología de creación de nuevos productos, y su expansión en cuanto a registros en nuevas partes del mundo. En el año 96, por una decisión estratégica, la compañía decidió poner subsidiarias en diferentes partes del mundo, principalmente en lo que es Europa y lo que es América Latina. Ahí Magtellín Agán compra el Midar y se crea Magán Argentina. Magán Argentina, a partir del 2009, comienza un cambio, una transformación. Ya no éramos solamente una empresa que teníamos productos fuera de patente, productos genéricos, sino que íbamos hacia el camino de innovación. Teníamos productos nuevos, diferenciados. Hoy por hoy, el año casi más importante de nuestra compañía, unificamos marca. ¿Cuál era la razón de esta unificación de marca, de que era tan importante para nosotros tener una única marca a nivel global? La razón era que Magtellín Agán se llamaba Magán en Argentina, se llamaba Milenia en Brasil, Maco en Costa Rica, México, Bravo en México, y Farmos en Australia. Teníamos una gran cantidad de marcas dispersas en el mundo. Y hoy por hoy, todos somos Adama. Y este es nuestro nuevo logo. Es un logo que claramente nos permite y nos identifica con nuestro trabajo y después vamos a explicar un poquito más acerca de la marca. Ya éramos una empresa grande a nivel de industria, pero claramente la diversidad de marcas nos hacían un poco perder el foco, dado que era muy difícil identificar la facturación que teníamos a nivel global con realmente todas las marcas dispersas en el mundo. Hoy por hoy somos séptima a nivel mundial y se facturan aproximadamente 2.8 miles de millones de dólares. El logo de Adama representa a los productores, a la agricultura y al mundo. Y acá me voy a tomar un segundo para explicar. Todo lo que es ver en verde, la A verde significa Adama, la letra de tierra, la A del medio significa agricultura, y sin duda lo más importante es la A central, que es la A de agricultor, del productor. La compañía tiene como visión poner al agricultor en el centro. Esta evolución avanza sobre un montón de cuestiones que van al nivel más profundo de la compañía. avanza en la segmentación de productos advanced, los productos más especializados, y a los productos essential. Y asimismo, también segmentamos nuestro porfolio en fungicidas, herbicidas, insecticidas y otro, dándole un diseño totalmente diferente y un logo a cada uno de los segmentos. También proporcionamos una promesa muy simple para los agricultores, para la agricultura y para nuestros colaboradores. Esa promesa es simply grow together. Simple porque queremos hacer una comunicación muy franca y muy rápida entre los productores y la compañía. Grow porque queremos crecer no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal. y que crezcan las familias en el campo. Y together porque el crecimiento queremos hacerlo simple y juntos. Ahora, les quería presentar un pequeño video. empezamos a crecer desde un pequeño pedazo de tierra en el desierto. Crecer está en nuestra naturaleza y apasionadamente queremos ayudar a que los agricultores también lo hagan. Estamos convencidos de que podemos crear un nuevo futuro para nuestra organización, la agricultura y el mundo. Y eso es lo que nos hace ser Adama. Al poner a los agricultores en primer lugar, los ayudaremos a enfrentar sus desafíos. La agricultura es compleja. Juntos vamos a crear simplicidad. Nos esforzaremos por crear productos que cumplan con las necesidades de cada agricultor. El crecimiento de China y los mercados emergentes nos inspira y brindaremos la solución precisa en el momento adecuado. Vamos a hacerlo claro y fácil para que los agricultores puedan encontrar, preparar y usar soluciones a los problemas de cada día. Le daremos a toda la comunidad agrícola la posibilidad de comunicarse entre sí, empezando la conexión desde el campo. Crearemos un gran ecosistema que impulse una revolución en nuestra industria. Por más de 70 años nos hemos animado a hacer las cosas de una manera diferente. para proteger los cultivos del mundo. Ahora podemos dar un paso más allá a través del trabajo en equipo y la innovación para desarrollar nuevas soluciones que vayan más allá. Es hora de crecer inteligentemente. De crecer más. Nuestro momento ha llegado. Simply grow together. Adama. Un poco siguiendo la agenda y habiendo terminado lo que es la presentación de nuestra compañía, durante el año 2013, teniendo en cuenta la visión de la compañía y la promesa de crear simplicidad en la agricultura, creamos un programa para luchar contra las malezas difíciles. Ese programa es Maleza Cero. Es un programa que tiene fortalezas estratégicas basadas en la simplicidad, en el impacto y en tres cosas muy interesantes. Una es la intención de hablar más que de productos. no solamente este producto controla esta maleza de esta forma. Intentar hablar sobre agricultura, sobre manejo de malezas y obviamente eso introducirlo dentro de lo que son los medios digitales para de alguna manera ir avanzando con las nuevas generaciones. Tiene este programa una pata muy fuerte en lo que es su sitio web. Para que ustedes puedan entrar, el sitio web www.malezacero.com.ar En este sitio web no solamente van a encontrar información de malezas, fotos, estados fenológicos, productos, modo de acción, sino también van a encontrar comentarios de productores técnicos sobre problemáticas actuales y alternativas de manejo proporcionadas por la compañía. Este programa también incluye distintos talleres que el año pasado fueron realizados en diferentes provincias. Obviamente una de ellas Córdoba. Realizamos uno en 9 de Julio, uno en Pico, uno en Rosario y uno aquí. También el programa incluye exposiciones por parte de expertos que hemos traído de Estados Unidos como Dale Shanner y también hemos conformado un grupo de expertos en los cuales todos nos unimos un par de veces al año en virtud de lograr detectar los lineamientos en desarrollo de la compañía como también intentar buscar las soluciones para los productores y técnicos. También quiero comentarles que para transmitir algunos conceptos de forma amigable se nos ocurrió hacer un cómics donde estaba Malesa Cero dando recomendaciones y corriendo de un lado a otro como superhéroe intentando solucionar los problemas de los productores. Obviamente que también este programa está basado en una fortaleza más grande que tiene nuestra compañía. Todos los modos de acción. Nosotros tenemos hoy un porfolio de 60 productos a nivel total de los cuales el 50% son herbicidas. Eso nos permite brindarles a ustedes técnicos y productores la posibilidad de rotar estos modos de acción y de alguna manera demorar la aparición de las malezas resistentes. Solamente a modo de comentario este año tenemos pensado hacer 7 talleres distribuidos en todo el país Tucumán Córdoba Pico Las Breñas Rosario Pergamino y Tandil. En dos de ellos en Córdoba y Rosario vamos a tener la posibilidad de que participe Philip Westra que es un profesor de la Universidad de Colorado. Así que por supuesto están invitados. Eso con respecto a maleza cero y ahora para terminar mi presentación y no va a estar más minutos que no corresponden les quiero hablar de un producto muy importante para nuestra compañía es un fucuicida que ha sido lanzado en el 2009 es una mezcla de estrovirulina y triazol asociestrovirina y tibuconazole que tiene como característica tiene una versatilidad muy muy amplia es un producto que puede ser utilizado maíz a 700 centímetros cúbicos por hectárea más un aceite metilado que es el coayudante Magán en soja a 500 centímetros cúbicos en trigo a 700 centímetros cúbicos y en giración a 600. Claramente hoy con las condiciones ambientales que estamos teniendo la mayoría de las regiones creemos que es muy importante considerar dentro de los placteos productivos un producto como custodia que acuérdense que si bien en los márgenes estos productos toman muy poco estos márgenes son mucho más sensibles a los ingresos que a los gastos por consiguiente creemos que toda tecnología que permita alcanzar mejores rendimientos debería ser considerada para ser usada desde ya muchísimas gracias este es un año muy muy importante para nosotros para nosotros como compañía y obviamente recuerden a Dama gracias Dupont líder en innovación tecnológica para nosotros para nosotros Gracias.